Madre mía, muy buenas locazos del marketing. La que, madre mía, lo que me ha pasado este fin de semana ha sido increíble. Me han vuelto esas ganas, esa sensación de ese gusanillo de emprender y de decir joder, que el marketing funciona, que sí, que sí, que si las cosas se hacen bien. Esto, esto chuta. Y ha sido de la mano de un político, tío. ¿En serio? ¿Un político dando clases aquí de marketing? Pues sí. ¿Queréis saber quién es? Lo he traído aquí al programa. Vais a ver quién es. Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, Abel Caballero, no es que en qué puedas ayudarme, sino explica a toda esta gente la que has liado. ¿Cómo se te ha ido tanto la cabeza, tío? O sea, pero a nivel mundial. La estás liando muy, muy parda a nivel mundial. Explíqueles a esta gente qué es lo que has hecho y cuál es tu intención de todo esto, ¿no? Lo primero es que has adelantado la Navidad una semana y todo antes. Ya estamos en noviembre y en vivo, que es de donde eres alcalde, ya es Navidad. ¿En pleno noviembre? Madre mía, que va a ser lo próximo. Bueno, pues la idea es muy clara y muy sencilla. Es hacer la mayor Navidad, la mayor iluminación de todo el planeta. Sí, 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 así es. Y esto lo saben hasta en Nueva York, tal y como dije el sábado en la Puerta del Sol, en la Plaza de Vigo. Así que nada, fue muy fácil y muy sencillo. Tan solo en su fe 11 millones de luces LED. ¿Por qué LED? Porque la Unión Europea ya nos dijo que teníamos que bajar el consumo, el ahorro energético. Entonces lo he bajado un 14,6%. ¿Qué te parece, Javier? Pues me parece lo que es. Una americanada en España que se te ha ido muchísimo la cabeza y que, joder, que necesitamos estas cosas. Que necesitamos que se líe así. Que podemos hacerlo, podemos hacer las cosas bien y podemos ser visibles a nivel mundial. Así de fácil y así de sencillo. Es que tenemos un país que es precioso. Y bueno, me ha llamado muchísimo la atención el que salieses ahí a la Plaza del Sol y dijeras en Estados Unidos, en Nueva York, lo saben, que está la mayor Navidad del planeta. Y de hecho, bueno, regalaste esta cara en plan americano, porque esto es americano total. Me ha llamado muchísimo la atención. Y luego por detrás, mirad lo que pone. La Navidad de Vigo es la mejor del mundo y lo saben hasta en Nueva York. Ese mensaje fue repetido varias veces y bueno, me encantó. Me lo pasé súper bien. Había un montón de gente por todas las calles. Este año se han ampliado 400 calles más. No, no se han ampliado 400 calles. Habían 366 aproximadamente el año pasado. Este año llegan a 400 y así va a ser poco a poco como el núcleo va a ir creciendo y expandiéndose por toda la ciudad. Es muy bonito, muy bonito, mucha alegría por la calle y precioso. Así que este año os animo a que vayáis a Vigo. Sí que es verdad que está a tomar viento, pero también tienen un pedazo de centro comercial que es una parada de ave, pero que le están montando ahí cosas encima de la parada de ave, que es precioso también. Y cuando llegue el ave allí, Vigo va a despuntar de una manera que va a ser una de las mejores ciudades de España por visitar, mejor conectada y va a ser, si es que teniendo el mar como lo tiene, lo tienen todo, lo tienen todo. Y las calles son súper bonitas, súper preciosas. Ese casco antiguo que tiene y bueno, y la Navidad, la verdad es que Abel lo ha clavado. Pero siempre hay un pero. Mirad lo que me sucedió el domingo. Abel, caballero, ayer diste la iluminación a toda la ciudad de Vigo y dijiste que en Nueva York se enteraban de que llegaba la Navidad. Pues mira, el domingo las calles de Vigo no es como Nueva York, ¿eh? Bueno, una pequeña broma, Abel, que no pasa nada. Que, joder, con la cantidad de gente, tampoco vamos a comparar, ¿no? La cantidad de gente que hay en Nueva York a la de Vigo. Un domingo por la mañana, a las 5 de la mañana. No, a las 5 no, a las 7, así serían. Que mi más sincera enhorabuena, que estás consiguiendo el objetivo, que ojalá muchos más alcaldes lo hagan, que digan, joder, somos buenos en esto, vamos a explotarlo y que nos oigan a nivel mundial. Porque España te da esa posibilidad, si es que es un país precioso, si es que se pueden hacer grandísimas cosas. Y somos unos currantes y si hacemos un buen equipo, lo conseguimos. Es que lo conseguimos. Así que nada, que enhorabuena que estás haciendo ya ruido a nivel mundial y a ver si el año que viene nos vemos. Este año no me ha dado tiempo a llegar al discurso porque iba por las calles, iba súper perdido y lo escuchaba y yo decía, hostia, tiene que ser por aquí, hostia, no, por allá. Y cuando me quise dar cuenta, habían altavoces por toda la vida. Yo lo que escuchaba era el altavoz que decía, no, por aquí, lo estoy escuchando por aquí. Claro, hay altavoces y íbamos dando vueltas por las manzanas. Hasta que ya preguntamos a un policía y dijimos, a ver, ¿dónde está el alcalde? Y ya nos dijo, en la Plaza del Sol. Y entonces fuimos para allá. Pero, a imaginar, nada, todo súper bien hecho. Hasta el sonido y todo. Altavoces por todas las calles. Increíble. Tenéis que ir a Vigo. Ir a Vigo y me comentáis. Y los que no hayáis visto nada de Vigo, pues nada, a buscar en las redes sociales, en los vídeos, en Google, las fotografías. Pero, claro, es que las chispas, la sensación de esa Navidad, de ese ambiente que hay, no lo vais a poder apreciar. Y esta, en cuanto llegue la ve allí, ya está. Aquello pega un petardazo que veremos a ver dónde aparece Vigo. Ah, por supuestísimo, si os ha gustado el vídeo, mirad, aquí o aquí os va a aparecer mi carita para que os suscribáis. Y aquí o aquí os va a aparecer un vídeo recomendado para ti, que depende de lo que te guste, pues te saldrá más las redes sociales o te saldrá un poquito más cómo emprender o ese tipo de cosas. Pero primero suscríbete. Déjame un like y un comentario, por supuesto. Chao. Chau.